El pase de semifinales... Es un autor que sabe concursar muy bien, porque se va increchendo, como debe ser. Además, la chilota del seno, como tú dices, es una chilota que va de menos a más casi siempre en el concurso. Ahí está. Ay, carnaval, mi tachín, que me quita toda la ansiedad, carnaval, a tu lado ya la van después de a mí entregarse. Yo tenía un extremo grande, antes, mucho, mucho, mucho antes. No sabía, no dormía, no comía, habla por ti. A quitarme lo me iba a pescar a la cabeza. Pero no tenía paciencia. Y yo tiraba la caña y mataba a los pescados con una metralleta. Pero ya, gracias a Dios, me siento mucho mejor. El estrés se me fue ya. Tan solo me queda un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de estrés. Mírame, soy un hombre nuevo. No dejes que te domine el entre. Tú eres el dueño de ti mismo. Aprenda a contrarle una rienda. Y a las situaciones difíciles, plantale una sonrisa. ¡Contrame! Dile ya una vez, sin nervio, sin agobio, sin herde. Me estás vendiendo, te lo tengo que repetir otra vez. Pero cantando con el corazón. No, canto, pensando, sintiendo al canta. Me llamo, canto, pensando, no, siento, pensando, no, siento. Cantando, sorprendo, pensando, sintiendo. ¡Lo que decíamos, Yuyu, que esta chirigota transmite un ritmo de veros en esta edición de este concurso del Falla. El año pasado el Celu se nos presentó como los quemas sangre y este año, bueno, pues nos representa a otro personaje imaginado de esa fauna imaginaria que tiene Celu, pero que lleva siempre a la cotidianidad, ¿no? Porque en este caso, estresados estamos prácticamente toda la sociedad. Estresados estamos todos. Y más cuando se sale en carnaval, los que están compitiendo sí que están estresados. Y bueno, la gente del Celu se meten en el tipo desde el minuto uno, incluso antes del minuto uno, ¿no? Están ya ahí, son auténticos estresados. Y van a un ritmo trepidante. Esperemos a ver. Ya es difícil meter la letra también en esa música tan rápida, ¿eh? Y luego ahora observarán un recurso muy simpático, no vamos a hacer el spoiler, pero observarán un recurso muy simpático que hacen ellos en el paso doble, también muy típico de los estresados, ¿no? Vamos a estar tranquilos, ¿eh? Ahí está ese Mari. Ese Mari y el Celu hablando. Vamos a estar tranquilos, dice. Parece complicado con este tipo, ¿no? Estar tranquilos. Vamos allá. Tengo ciertos problemillas. La sexualidad es mi amargura. Nada me cuesta más trabajo y la cosa se pone dura. Ay, bueno es un decir. Yo no sé qué me ha pasado si yo me ponía con nada calentito. Mi mujer no me encantaba el sexo. Yo tenía siempre apetito. Tenía siempre apetito. Mi apetito se ha quedado pa' palinar. Venga, venga, vamos al lío. Cierra los ojos y a concentrarme. Anda, mira qué gracia. Estoy empezando a excitarme. Hay galería, hay galboroto. Me estoy poniendo con una moto. Ay, que estoy rodándote a la moto. El tubo de escape se le está cayendo. Me cago en la... Esto es desesperante, desesperante. Mi cuerpo no es el de A, no es el de antes. Me estará fallando el wifi de mi cerebro. Por lo damao, no hay conexión. Anoche mi mujer me dijo tú que tiras tanto frito. Y venga, grito, y venga, grito. Quiero tiras sin pensarlo. Aprovecha y tira el tuyo. A no ir. Que sí que está pa' tirarlo. Bueno, pues el primer paso le dedicaba a los problemas sexuales de la gente del celu. Tira el pito, que el tuyo sí que está pa' tirarlo, lo han dicho, ¿no? Eso, por lo menos, lo que le ha dicho la mujer. Oh, qué bueno. Secretos de Alcoba. Sí, es que claro, ellos al principio, como acabamos de ver, tiran ese pito. Y ya mucho es, ¿no? Que compraron, por cierto, en un comercio chino, ya también lo hicieron referencia. Seis containers de pito. Porque fíjate los pitos que puede tirar el hachiz y gota de ese luz. Ahí está esa poesía. La poesía que nos llega, en este caso, del patio de butacas. Muy cerquita de nosotros. Y ahora es el gallinero, ¿no? Bueno, pues a ver el segundo paso, Dole. ¿De qué van estos estresados? Está la gente alborotada ahí. Está la gente con ganas de cachondeo. ¡Vamos allá! ¡Venga, tranquilo, señores, que no se ha dicho nada de los nervios nunca! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy a ser unicornio! ¡Voy a ser unicornio! Hoy estamos separados. El año pasado iba de Freddie Mercury, ¿os acordáis todos? Este año haciendo el unicornio. Yo lo recuerdo perfectamente cuando era el mayordomo de los ricos. Es que no se me olvidará. El año 23. Me relaja, me relaja, me relaja. ¡Verdad, es verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al unicornio, carajo! Nada, que todo el mundo hace el unicornio ahí. ¡Vámonos! 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 Hay que ir dejando el móvil. No podemos estar tan enviciados. Ese aparatito del demonio nos tiene a todos enganchaos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sobre con toque! No podemos estar todos días pendientes de whatsapp de forma obsesiva. Cuando habla de distrae y es que ya no sabe ni por dónde iba. ¡Ay! Ni por dónde iba. La de iba que he pagado este último mes. A mí, eso del móvil no es una cosa que me entusiasme. Puedo perfectamente estar tres meses sin acordarme. Precisamente, sin ir más lejos el mes pasado, tan sin cogerlo. Porque se me cayó al agua y lo tenía un torpe metido en la ropa. ¡Ay! Que se quitando el moco. ¡Oh! ¡Ovide el coco! ¡Porque va a volvernos locos! ¡Oh! ¡Volvernos locos! Por culpa de ese gallarro. Somos más fríos. Ya no tenemos vida social. Yo estoy haciendo una campaña en contra de las redes sociales. Porque en el futuro asusta. Se lo he dicho a mi amigo. ¡Ay! Y he tenido tres mil menús. Bueno, pues a esa obsesión por las redes sociales y por la dependencia del móvil. Ha ido a este segundo paso doble de la Chirigota 3x4. Sí, porque también lleva una crítica intrínseca. O sea, hablamos de humor desde principio a fin del paso doble, pero luego lleva ahí también su tirito, ¿eh? Lleva su tirito siempre al final de los pasos dobles. No se atreve, claro, hay peligro. ¡Ay, no está el Yuyi! Bueno, hemos pasado el testigo a otra gente, ¿no? Bueno, la Chirigota del celu, de estos estresados. Un autor que lleva 22 finales, 5 primeros premios. ¡Otra acá! ¡Otra acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 La bombona está vacía, se le leñe a vos, dentro de los ojos, voy al ser de la luz, me da calambre, y un río que más queda que me pase. Y llamas en el portón, y no había nadie. Tachicardia, un sudor intenso, el ritmo cardíaco va en aumento, verano, temblores de mano, algún pin nervioso, tensión oscura en espalda y con el dolor. Estoy ya pasando, de la risa a mi azul, y a los tormentos, es el concepto de estrés natural, que te puede llevar a perder la chaveta, chaveta. Yo no sé, no me alcanza más, esto ya no es normal, la cabeza me aprieta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que no puede ser, es que estoy tan tranquilo, de buena primera me van viniendo a la cabeza, cosa que me provoca que estrés. Tranquilo, tranquilo, me calmo, me calmo, respiro, respiro. Me da por pesar. Si no habré dejado la ventana abierta y va un trombillo, se va a posar en el televisor, va a saltar la perra, no va a mirar el cuero, me va a aflotar. Tranquilo, tranquilo, me calmo, me calmo, respiro, respiro. Guardo mucho peor, que yo haya creído que he dejado los bifos cerrados, y se ha quedado abierto el del lavabo, así me soberete y se ilustró. Tranquilo, tranquilo, me calmo, me calmo, respiro, respiro. Si no habré dejado la doble llave y se han colado los animalistas y se han llevado la paletina que yo tenía, ahora quiero empezar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Otro día así, porque la mente es muy traicionera, es tu propio cerebro el que te altera, es tu cabeza la que manda sobre ti. Ahora, por ejemplo, yo me quiero quedar, yo me quiero quedar. Y ella se quiere ir, y yo me quiero quedar, y ella se quiere ir, yo me quiero quedar, y ella se quiere ir. Yo me voy a quedar, porque aquí mando yo, espero que mi mensaje haya quedado claro, no se ponga nervioso, no vina, no es que aprende a controlar, siempre haciendo las cosas con tranquilidad. Y lo más importante... Sin sila, sin sila, sin sila... Sin sila, bueno, ni falta que les haces, ¿no? Vaya... Vaya repetidores han marcado también en esta semifinal, estos estresados, que imaginamos que después de su actuación ya se quedarán un poquito más tranquilos. Ahí vuelven, a su batea. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, el suelo está ahí, ¿eh? ¡Qué bueno, bueno! Bueno... Bueno...